sobre la correcta implementación del nuevo sistema nacional anticorrupción. El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, pidió a las autoridades que doten a las instituciones del andamiaje, el andamiaje legal, la estructura legal necesaria para combatir la corrupción. También tenemos enfrente es garantizar que las personas que ocupen los cargos más importantes derivados de esas instituciones, como lo son el Comité de Participación Ciudadana, el Secretario Técnico del Sistema Nacional de Anticorrupción y particularmente el Fiscal Anticorrupción, sean personas que no respondan a cuotas de partido. Los que saben, aquí a esta hora, está aquí con nosotros para hablar de la desigualdad de los ingresos laborales, entre otros temas. Aquí en el estudio está Valeria Moy, directora general de México. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, ¿y tú? ¿Bien? Bien, bien, no te noto muy convencido. Pues, ¿cómo quieres que esté bien después de estar informando esto? Bueno, y ahora que te platique desigualdad, a lo mejor tampoco estás... Me voy a caer de la silla. Bueno, pero a ver, hay de todo, ¿no? De todo un poco, podemos ver buenas noticias y malas noticias. El tema de hoy, hoy vamos a hablar un poquito de desigualdad, y como bien decías, es de la desigualdad de los ingresos laborales. En realidad, lo que vamos a hacer es... Hay un coeficiente, una medida que se llama el índice de Gini, que es un hombre, o sea, se debe a quien lo creó, y lo que hace esta medida es busca un indicador de qué tan desigual o qué tan igual, lo puedes ver de cualquier lado, es cualquier variable, cualquier cosa. Entonces, lo puedes hacer con los ingresos laborales, con los ingresos totales, con transferencias, lo puedes hacer como tú quieras. Lo que nosotros hacemos en México, ¿cómo vamos? Lo que hacemos es, usamos los ingresos laborales que publica el INEGI en la encuesta de la ENOE, que se acaba de publicar recientemente, la semana pasada. Entonces, lo que hacemos es ver cómo se distribuyen esos ingresos. Para que te des una idea del índice de Gini, lo que hace es un estima entre 0 y 1. Entre más te acerques a 0, eres más igual, y entre más te acerques a 1, eres más desigual. Entonces, imagínate que un Gini de 0 sería un lugar donde todos tuviéramos el mismo ingreso laboral. Y un Gini de 1 sería donde una persona tiene el ingreso y todos los demás tienen 0. O sea, ese es como los extremos. Entonces, con estos datos podemos sacar nosotros la desigualdad del país de los ingresos laborales. ¿A qué me refiero con esto? Con los ingresos que se obtiene fruto del trabajo. No estamos contando las transferencias que da el gobierno, no estamos sacando los ingresos per cápita. Es únicamente con los ingresos que la gente reporta fruto de su trabajo, sacamos esta desigualdad. Correcto. Muy bien. Entonces, bueno, a partir de ahí tenemos algunos datos. Algo muy interesante que también vamos a analizar es por el lado de los estados, porque también podemos sacar la desigualdad en los estados. El índice de Gini a nivel nacional de los ingresos laborales fue 0.393, que en realidad es uno de los índices más bajos que hemos tenido recientemente. Es decir, está disminuyendo la desigualdad. Tú me podrías decir, oye, pero es que esto no se ve en la realidad. Bueno, antes éramos un país mucho más desigual. Sí ha disminuido esta desigualdad, por lo menos de los ingresos laborales. Ojo con esto, sí quiero ser muy clara al acotar, porque a la hora que se dan transferencias, si hay otro tipo de ingresos como lo que recibes por intereses o por capital, eso es otra cosa. El índice de Gini cambia. Correcto. Y luego tenemos el índice de Gini de los estados. Y aquí también es algo que es interesante, porque normalmente hay, y es erróneo, asumimos que desigualdad viene acompañado de pobreza y no necesariamente. En los estados más desiguales del país, que son Chiapas, San Luis, Potosí, Campeche, la Ciudad de México y Oaxaca, esos son los cinco estados más desiguales del país, tenemos también estados, en ese grupo, en ese mismo grupo, que son de los más pobres, como Chiapas, que es el que tiene menor PIB per cápita, pero también tenemos a la Ciudad de México, que es el segundo con mayor PIB per cápita. Entonces, puede ser desigual, y esto no está relacionado con el nivel de ingreso o con la pobreza que tenga un estado. Correcto. Entonces, bueno, ahí tenemos algunos de los estados que están mayor al nivel nacional, y estos son los estados más desiguales. Ahí tenemos los que te mencionaba ahorita, Campeche, San Luis, Potosí, Chiapas. Mira, Campeche siempre lo tratamos nosotros como un outlier, porque Campeche tiene el tema del petróleo, entonces siempre, o sea, ahorita es un caso extraño. Entonces, normalmente vemos con los datos de crecimiento que Campeche tiene el PIB per cápita más alto, sí ha tenido un año, más de un año, bastante complicado, pero sigue teniendo el PIB per cápita más alto. Sin embargo, es uno de los estados más desiguales. El más desigual es Chiapas, que aquí sí hay una triste coincidencia, porque no solo es desigual Chiapas, sino que también es el estado más pobre. Entonces, en términos de PIB per cápita, es el estado con menor PIB per cápita del país. Reitéranos, ¿en qué tiempo se hace esta medición? Esta medición es la última, la última que dio el Inegi, que se publicó el viernes pasado, y se refiere al segundo trimestre de 2016. Son los datos más recientes que tenemos. No fue el estudio en 1915. No, fue del... Se publicó la semana pasada, y corresponde al segundo trimestre de 2016. No, te digo esto de manera irónica, obviamente... Pero no tanto, por el rezago de los datos, ¿no? Por el rezago de los datos, y además porque estoy pensando en la cantidad de recursos que se reciben por entidad. Entonces, la gente que esté revisando los datos, no checará, a ver, es el estado en donde hay un gobernador, una estructura, recibe dinero, entonces, ¿por qué estos resultados? Y hay algo que es muy interesante relacionado con lo que dices, porque en teoría, todos estos programas de transferencias y de apoyo social, no solo están encaminados a disminuir la pobreza, sino también a disminuir la desigualdad, que la desigualdad es dolorosa para el país, ¿no? Correcto. Pero vamos a ver en otra ocasión, te voy a presentar los datos, cómo esta desigualdad de la que platicamos, aún con los programas de transferencias, los programas de transferencias no mejoran la desigualdad. Entonces, la señal que te está mandando ahí este dato, es que los programas de transferencias no están siendo bien ubicados en las necesidades para disminuir la desigualdad. Pero esa es otra historia. Esa es otra historia que dejaremos para otra ocasión. Muy bien. ¿Un elemento más? Bueno, pues nada más es un tema que hay que estarle dando seguimiento. Próximamente vamos a presentar otra desigualdad, no solo la desigualdad de ingresos laborales, sino la desigualdad de todos los ingresos y la desigualdad per cápita, para hacer un dato comparable con el que hace la OECD. A ver, ¿los tres estados con menos desigualdades o menos desigualdades? Bueno, son los menos desigualdades, o lo que es lo mismo tienen el coeficiente Gini más bajo, donde hay menos desigualdad, son Baja California, el Estado de México y Jalisco. Mira, puedo creer, así de pronto, Baja California, Jalisco, pero el Estado de México, ¿cómo explicamos eso? Bueno, esa es una buena pregunta, porque cuando estábamos viendo estos datos, yo me hice la misma pregunta, a mí también me sorprendió. Y el tema, para sacar estos índices, lo que haces es ver cuánto ganan por desiles, estás viendo los ingresos por desiles de ingresos, desde los más bajos hasta los más altos. Y el tema con el Estado de México es que los que están en los niveles más bajos, en los desiles más bajos de ingreso, no son tan bajos como en el resto del país. O sea, el ingreso de los desiles más bajos no es tan bajo como el del resto del país, y los desiles más altos no es tan alto como el resto del país. Entonces, eso hace que se compacte la distribución del ingreso. Entonces, eso pasa en el Estado de México. Es un dato interesante, sí, estoy de acuerdo contigo. A mí me sorprendió. Claro, estoy pensando, por ejemplo, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán. Y luego tienes ahí Herradura, Interlomas, tienes estos contrastes. Y al final del día, los datos nos dan esta información, que los ingresos de los más bajos no son tan bajos como en otros lados, como en otros estados del país, y los de los más altos tampoco son tan altos, lo que te compacta un poquito la distribución. Es fascinante revisar cada región del país. No, por supuesto, y lo que vas encontrando, porque te sorprenden, sinceramente, te van sorprendiendo. Y luego ver cómo vemos diferentes variables y cómo coinciden, no coinciden, no están correlacionadas o no. Cómo vemos uno de los estados que tiene mayor PIB per cápita, como la Ciudad de México, pero que es uno de los estados más desiguales del país. O también tenemos en el mismo grupo a Chiapas, que es uno de los estados más desiguales del país, y el estado con menor PIB per cápita. Entonces, esto te habla de qué tan bien o mal están distribuidos los ingresos, más que hablar de riqueza o pobreza. Quinto, solamente 15 segundos en el caso de la Ciudad de México. El más desigual, reiteranos, por la Ciudad de México, por. El más desigual, ¿por qué es más desigual la Ciudad de México? Porque hay sí los desiles más bajos, están muy bajos, y los desiles más altos de ingreso son muy altos. ¿Quiénes ganan menos, ganan mucho menos? Es decir, si tú pones el desil que gana menos en el desil más alto, cabe muchas veces el desil más bajo. Entiendo. O sea, el ingreso más bajo cabe muchas veces más en el ingreso más alto. ¿Y eso depende del gobierno local? A ver, yo creo que el gobierno tiene que sentar las bases para que haya más competencia económica, tiene que ir quitando obstáculos, tiene que funcionar como regulador, pero no como obstructor de la competencia económica. Si en otras palabras te voy a preguntar, ¿es culpa de Mancera? No, 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 no estoy diciendo de ninguna manera eso. Sí creo que el papel del gobierno es muy importante para poner, sentar las bases y tener unas reglas claras para el juego económico en cualquier lugar, no es únicamente la Ciudad de México, pero no creo, o sea, el papel que sí creo que tiene el gobierno es en estos programas de transferencias, que me da la impresión por los datos que nos arroja el índice de Gini sobre desigualdad, que no están siendo bien implementados. Bien, muy interesante, fascinante, Valeria, como siempre. ¿Más información y detalles? En la página de México Cómo Vamos, que es www.mexicocomovamos.mx y en Twitter estamos poniendo todo, todo el tiempo, que es arroba México Cómo Vamos. Excelente, nos seguimos. Gracias, Valeria. Gracias, Héctor. Hasta la siguiente semana.